de Noticias S.I.N. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en la primera emisión de Noticias S.I.N. martes 6 de septiembre, les acompañan Jamil Canan y una servidora. Saludamos como siempre a los que nos sintonizan aquí en el país a través de Colorvisión y por supuesto en el exterior, Estados Unidos y todo el mundo en nuestro canal de YouTube. El rechazo unánime de diversos sectores al plan para transferir parte de las partidas de educación a otras instituciones y las propias leyes podrían obligar al gobierno a dar marcha atrás y reestructurar su plan de reformular el presupuesto para lo que resta de este año, según legisladores de diferentes bancadas. Jessica Soriano está en directo desde el Congreso, donde la oposición advierte que está dispuesta a acudir ante los tribunales para que se respete la ley en materia de educación. Buenas tardes, Jessica. Gracias, buenas tardes. La secretaria del bufete directivo de la Cámara Baja y diputada del Partido Oficialista, Soraya Suárez, reconoce que la propuesta del gobierno violenta lo que establece el artículo 63, numeral 10 de la Constitución sobre el derecho a la educación que indica el carácter intransferible de dichos fondos. Lo más importante es que tenemos un gobierno que escucha. Realmente ha sido un error porque viola la Constitución. Entiendo que hay que reformular, no echar para atrás el presupuesto, sino reformularlo. Este lunes, los funcionarios del área económica del gobierno defendieron ante la Comisión de Diputados la aprobación de los recursos al Miner y otras instituciones que totalizan unos 14,871 millones de pesos. La ADP se opone radicalmente y llama a la sociedad a pronunciarse y acompañar al sindicato en la lucha que pudiéramos emprender en cualquier momento. No creo que una fuerza política de oposición sea capaz de votar por ese desafecio de este gobierno. Y lo bueno es en qué se va a reinvertir ese dinero. Nada más y nada menos que en publicidad del Estado Dominicano. Es importante la publicidad, pero pienso que en el caso de mi provincia de Altagracia tenemos hospitales que no tienen ni siquiera insumos. Para la oposición, la verdadera intención del gobierno es obtener los recursos para la reelección y la prueba de ello es la transferencia de más de 1.831 millones de pesos para el Ministerio de Administración de la Presidencia a ser utilizados en propaganda y publicidad. Tenga la seguridad que esto parará en los tribunales de la República porque ellos han violado la Constitución, ya lo hicieron en el que fue aprobado la modificación del año 2021 cuando redujeron más de 5 mil millones de pesos a educación. Ese es el objeto de esa reforma al presupuesto, o sea, robustecer la campaña mediática que se tiene de que todo está bien en República Dominicana. Ante el rechazo generalizado que ha provocado esta propuesta, ahora resta esperar si el gobierno la retiraría o en su defecto sería el Congreso Nacional que la modificaría. Es la información que tengo por el momento, yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. Y precisamente, favorece usted que se recorten 4 mil millones de pesos del 4% de educación para asignarlos a otras áreas de la administración pública. Esa es nuestra pregunta de hoy en Twitter. No olvide responder con el hashtag Opinese Yeni, como siempre, le pedimos que lo haga con respeto, sin injurias, difamaciones ni malas palabras. Continuamos con el tema. El presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, consideró que en lugar de recortar los fondos al Ministerio de Educación, el gobierno podría crear con esos recursos un bono escolar familiar. Digo que la propuesta de reducir los fondos para educación evidencia su incapacidad de gestión, sobre todo para invertir en los más pobres, consideró que ese recorte constituiría un duro golpe, un retroceso a la conquista ciudadana del 4%. A punto de comenzar el año escolar y con la posibilidad de que el Ministerio de Educación sufra la reducción de su presupuesto, el sector educativo público enfrenta un déficit de aulas agravada por la sobrepoblación de más de 300 mil alumnos que según el presidente del ADP no acudieron a las aulas el año pasado y que actualmente buscan un espacio en los centros educativos. Nuestra compañera Rosalina Lora se encuentra en directo desde la Escuela en Construcción Químico 1 en Jaila. Adelante, Rosalina. Gracias, buenas tardes. Con grandes preocupaciones iniciará el próximo año escolar debido a la falta de aulas y a la presión por los cupos para los estudiantes en los planteles educativos. Así lo expresó el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores. Hay aulas que no fueron intervenidas a tiempo, hay escuelas en condiciones deplorables. Eduardo Hidalgo aseguró además que el sector educativo enfrenta grandes carencias, incluyendo el retraso en la entrega de libros de textos y equipos electrónicos. que media no tiene libros de texto, a primaria no llegaron los libros completos, igual butacas que fueron contratadas no llegaron. En tanto, padres de sectores populares dicen sentir incertidumbre ante la falta de espacios para sus hijos. Mira cómo están todos los niños, la mayoría están sin, se quedaron sin cupos, porque aquí no se, las escuelas que hay no dan para la cantidad de niños. Entonces esperamos que ya el presidente lo más pronto posible se termine esta escuela. Las autoridades no le han dado el final a la escuela. Estamos desesperados aquí, ya tenemos varios años esperando y la situación económica realmente está difícil para estar pagando colegios. Bueno, le pedimos que tengan compasión de nosotros, que nuestros niños para ir a la escuela que está más cercana, el trayecto es muy largo, entonces el transportarlo en un motor se convierte en un riesgo para ello también. En días pasados, el ministro de educación, Ángel Hernández, reconoció que hay una gran demanda insatisfecha de cupos en las escuelas, sobre todo en los ciclos de inicial y media, debido a la cantidad de escuelas inconclusas. La falta de agua potable en la mayoría de los centros educativos es otra de las dificultades que enfrentan los estudiantes. Es la información que tengo por el momento, retorno contigo al estudio. Gracias, Rosalina. Decenas de agentes policiales pensionados marcharon de la avenida Independencia al Congreso, en demanda de mejores condiciones para su retiro. El Palacio Legislativo estuvo acordando por agentes y equipos de la Policía Nacional. Los manifestantes dijeron que viven en condiciones precarias debido a sus reducidas pensiones, además de que muchos de ellos carecen de seguro de salud o poseen uno con cobertura limitada. Como pronto se va a conocer el proyecto de ley de presupuesto y ley de gastos públicos, que se incluya una partida para la Policía Nacional, una partida presupuestaria, por supuesto, para pagar la indemnización por retiro. El general retirado, Luis Enrique Díaz Matos, y un grupo de representantes de los manifestantes, fueron recibidos por una comisión de diputados a la que le presentaron una propuesta para modificar la ley orgánica de la Policía Nacional y la de las Fuerzas Armadas. Mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias en que murió ahogado un niño en una estancia infantil del Inaipi, en San Francisco de Macorís, y una niña se accidentó en un albergue de Conani, diversos sectores cuestionan los protocolos de seguridad de estas instituciones. J.C. Capellán nos amplía los detalles en directo desde el Hospital Infantil Hugo Mendoza, donde permanece ingresada la menor accidentada. Buenas tardes, J.C. Gracias, así es. Hoy hace una semana que la niña de 12 años fue ingresada en este centro de salud y permanece en cuidados intensivos bajo ventilación mecánica, aunque sin la necesidad de medicamentos para mantener su presión arterial. O sea, que no necesita de soporte vital farmacológico para poderse mantener viva, solamente que la tenemos en reposo cerebral. Directores de fundaciones que velan por el bienestar infantil, aunque valoran los esfuerzos del gobierno en el apoyo de la niñez, consideran que hay sobrepoblación en los albergues e instancias para el cuidado de los niños y el Estado debe aumentar la inversión en ese sector vulnerable. Lamentablemente existe mucha demanda, hay muchas personas que están accediendo a estos centros y obviamente se está quedando muy pequeño el sistema. Ahora sí, debe incrementarse más esto a nivel local. Asimismo, representantes de gremios que acogen a mujeres trabajadoras pidieron a las autoridades no cargar a una persona por la muerte del menor, Michael Esmil Castro Álvarez, de un año, en un estancia infantil en Pueblo Nuevo, en San Francisco de Macorís. Tras asegurar que la tragedia son consecuencias de un problema sistemático que afecta a esa institución. Las autoridades no pueden pretender que con cancelaciones y apreciamiento esta situación se puede resolver. Dada todas las deficiencias que tienen algunos de los centros, inclusive esta en cuestión, ¿qué hacía una cubeta en ese centro cuando se supone que el protocolo lo prohíbe? Desde su lado, Monseñor José Dolores Grullón indicó que aunque es doloroso el caso, hay que ser comprensivo ya que se hace difícil controlarlo todo. Ninguna institución quiere que se le muera un niño, entonces yo creo que hay que ser comprensivo. Ahora, la institución puede analizar y ver si ha habido algún descuido. Tanto la muerte por asfixia por inmersión del niño Michael Esmil de un año, así como la caída de la niña desde el cuarto piso del albergue de Conani, ubicado en el quinto centenario, son investigados por el Ministerio Público. La directora de este centro de salud indicó que mantendrán con el coma inducido e intubada a la menor hasta tanto se da la inflamación cerebral. Por el momento es todo lo que tengo. Yo retorno a los estudios. Jaycee, gracias. Un niño murió ahogado en una cañada del hoyo de Bartola en Santiago cuando su madre había salido de su casa al colmado. Luis Manuel Baez tiene el reporte en directo desde esa comunidad. Gracias. Muy buenas tardes. Aquí en el hoyo de Bartola en Santiago hay mucha preocupación por la forma como este niño murió en esta cañada. Aquí sus residentes señalan que las autoridades deben de investigar a fondo de la forma como este niño pereció ahogado, según ellos afirman, por descuido de su madre. Le dijo que el muchachito se estaba ahogando, que se le había ido por el río, que no lo pudo agarrar y ya se quedó igualito, fumándose un tabaco de marihuana. Eso fue lo que sucedió. ¿Me entiendes? Eso es un mucho descuido de ella. Ella en ese momento se descuidó, sí. En ese momento se descuidó, en verdad. Ella se cayó por ahí, el más grandecito le dijo que había rebalado, que no pudo agarrarlo. Entonces después ya se le llevó el río, como a la hora, lo encontró allá abajo. Al momento de ocurrir este hecho, según los residentes de este sector del hoyo de Bartola, por esta cañada que está siendo intervenida por las autoridades, venía mucha agua. Estaba viendo el muchachito. Dice, él se me fue por el río, yo lo iba a agarrar y se me fue, se me soltó. Sin querer, buscando la pelota, se cayó por el río. Pero él vino y le dijo a la mamá que el niño se le vio por el río y ella no le puso asunto y se quedó tranquila ahí. Y después, cuando ya ella viene a ser capacitada, preguntando por el niño, él volvió y le dijo a la hermana de ella más grande, le dijo, tía, el niño se fue por el río y salieron a buscarlo. Una vez sucedió este hecho en el hoyo de Bartola, la Policía Nacional apresó a la madre de este menor, la cual está siendo investigada. Esto es todo en esta parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Luis Manuel, gracias. En estado crítico se encuentra en un hospital de Santiago el hijo del alcalde del municipio El Valle de Ato Mayor, que hace una semana sufrió quemaduras de tercer grado debido a la explosión de una estufa en su casa. Según la dirección médica de la unidad de quemados del hospital Arturo Grullón, el niño no ha presentado mejoría durante las últimas horas. La madre del niño, Jordali Marte, falleció el pasado fin de semana debido a las quemaduras, mientras que su padre permanece internado en un hospital de Santo Domingo. Recuerde que usted puede seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba ssn24horas, donde podrá encontrar reforma ágil y rápida, todo nuestro contenido. Además, estamos en TikTok, donde podrá enviarnos sus videos a noticias ssn24horas. Recuerden seguirnos. En breve volvemos con más. Al volver, Colegio Medio...